También están quienes se quieren mantener en forma, no solo por belleza, sino por salud. Ahora los gimnasios de los parques están así. Y quienes venían a estos y a los gimnasios privados han tenido que reinventarse para poder hacer ejercicio, como lo hizo la persona de la siguiente historia. Soy instructora de Zumba. Soy entrenadora personal y también me desarrollé en las tendencias de balance, como pilates, yoga, stretching. María Alexandra Segura, de 46 años, daba clases a domicilio y el 19 de marzo su vida cambió. La primera y segunda semana, no te voy a decir mentiras, fue, o sea, cancelado todo. ¿Qué ha sido lo más fácil y qué ha sido lo más duro de tener que transitar de la presencialidad a la tecnología, a dar clases por internet? Lo más difícil es que yo para la tecnología soy muy, ay no, no, o sea, no estaba acostumbrada a eso. Entonces eso me dio muy duro, entonces mis hijos son los que al comienzo me llevaban, me conectaban, me metían, que el sonido, que el audio, que, porque eso era todo un caos, cada vez quería empezar una clase. Entonces lo más difícil para mí fue eso, la tecnología que no la ha manejaban bien. Pero para todo hay una solución. Abajo ese glúteo, Sandra. Cinco horas al día dicta clases y cambia de alumnos cada hora. Yo a las siete prendo y pongo música y hágale. No, yo tengo que preparar mi clase, yo todo el día me la paso en eso. Aunque el ritmo y el ejercicio continúen desde casa, nada reemplaza el contacto y estar presentes en un mismo lugar. Ese contacto físico, el saludo, el abrazo, la sonrisa, como esos sentires, en eso es en lo que ha cambiado. Y si para los alumnos de María Alexandra, y quizás para ella también, ha sido difícil adaptarse a esto, imagínense con los deportistas profesionales, Pilar Velázquez ha estado en la jugada con el tema. Este candado no solamente indica el cierre de la tienda oficial de las prendas de Millonarios Fútbol Club, sino también una reducción del 90% de sus ingresos. Solamente tienen ingresos, por ejemplo, en la tienda virtual, pero sí ha perdido un 40% en temas de publicidad, el rublo de las vallas. Y también, aunque sus patrocinadores no han cancelado sus contratos, sí pidieron pagar los mismos a cuotas. Además, de la televisión, solamente tienen un ingreso del 9%. Y cómo no hablar de Independiente, Santa Fe, también local, en el Nemesio Camacho, El Campín. De sus seis patrocinadores, solamente uno sigue activo al 100%. Se calcula que las pérdidas mensuales ascienden a 1.500 millones en cada uno de los equipos. ¿Qué han tenido que hacer los clubes de fútbol y los demás deportes durante la pandemia? Aquí se los mostramos. Empecemos con Nado Sincronizado, chapuzones de recursividad y coordinación con Estefanía Álvarez y Mónica Saray. Ellas ahora son las sirenas olímpicas en casa. Y si de deportistas olímpicos hablamos, Mariana Pajón le apuesta el ejercicio desde su lado empresarial, con gimnasio virtual y emprendimiento comercial. Ay, de pedalear haciendo empresas sí que sabe Rigoberto Urán. Los verdaderos líderes. Aquí tenemos que dejar el egoísmo. Como siempre les he dicho, trabajar siempre en equipo. El mejor squashista de Colombia afina puntería con raqueta al revés y un utensilio que no lo dejará caer en la monotonía. Fabriana Arias no necesita patines en casa para ganarle la carrera a la pandemia. Su hijo le da más fuerza, literalmente hablando. Y como el fútbol regresará de a poco, Teófilo Gutiérrez se tomó muy a pecho lo de las fases del protocolo que habla de entrenamientos individuales. Mientras, Luis Manuel Seijas quiere tener la fuerza de un León Santapereño. Y como a Daniela Montoya, Renata Arango y las mujeres del fútbol femenino, los dirigentes del país, las dejan sentaditas en su deporte. Ellas con esas sillas construyeron arcos peoros. La ganadora es la ganadora.